Bueno, acá estamos recorriendo la laguna de Bragado en mi ciudad y me da una tristeza y a la vez una bronca que no la puedo contener en toda la laguna apareció miles y miles y miles de pejerrey muertos esto es todo alevino, todo pescadito de la última desove millones, millones y millones ahora iba para el otro sector de la laguna que hay pejerrey grande pero bueno, ya empecé a ver acá y toda la orilla de la laguna así está la bronca más grande que tengo es que creo que se podría haber evitado tenemos el vertedero con muy poco nivel de altura que lo habían hecho en la última inundación lo habían bajado para que el agua se vaya rápido nunca lo levantaron para evitar la sequía o sea, la sequía está muchachos, levantemos el nivel y tenés medio metro más de agua en la laguna no, no hubo caso se reclamó a hidráulica mil veces no nos dieron nunca ni la hora yo llamé a gente de hidráulica por teléfono ni pelota me dieron bueno, tengo una bronca que mejor no hablo más gracias creo que... denuncia ... bebé